El Gobierno Regional de Lima articula esfuerzos con la Contraloría General de la República para socializar la iniciativa de mejorar los mecanismos de control interno e impulsar la gestión pública. Para ello, se vive recogiendo experiencias de la realidad de cada lugar, el mismo que servirá para enriquecer la elaboración de una directiva participativa, que sea entendible y de fácil manejo para detectar los riesgos. Es un poco hacer conocer la iniciativa que tenemos por mejorar los mecanismos de control interno. Hoy día hemos presentado una propuesta de directiva que tiende a facilitar la gestión al gestor público. Hemos venido a socializar esa directiva a ver si efectivamente el camino que estamos tomando es entendible, es de fácil manejo, recoger experiencias, recoger inquietudes y tratar de volcarlas. No queremos hacer una directiva de laboratorio, queremos hacer una directiva participativa donde recojamos la realidad de cada lugar y ver en qué medida eso enriquece. El Vicecontralor de Integridad, Humberto Bernardo Ramírez Trucios, indicó que el 31 de diciembre vence el plazo para cumplir con la norma, toda vez que las estadísticas reflejan que solo un 2% de las entidades del Estado cumplen con implementar el control interno a nivel nacional. La verdad que son bastante preocupantes, por decirlo menos. Como mencionaba hace un momento, solamente a nivel nacional el 2% de entidades del Estado ha cumplido con la ley que regula la obligatoriedad del control interno. El 31 de diciembre de este año se vence el plazo para que todas las entidades del Estado cumplan con implementar el control interno. Y la verdad, no se ha producido esa situación. Esperamos que con esta iniciativa que estamos planteando podamos revertir esta situación, contar con plazos más flexibles y hacer que este control interno sea un tanto más progresivo. Ramírez Trucios resaltó el nivel de coordinación sostenida con la entidad regional al contar con todas las facilidades y las puertas abiertas para capacitar a los actores involucrados y juntos poder revertir las situaciones negativas en la gestión pública. ¿Cómo usted ve esta partida del gobierno regional? No, excelente, excelente. Yo creo que el nivel de coordinación ha sido de primera. En las puertas abiertas ha habido una comunicación permanente. Y yo creo que esa es la forma de hacer gestión. O sea, abrir nuestras instituciones, hacer que nuestros propios funcionarios participen de esta actividad como se ha hecho el día de hoy. Yo creo que de esa manera vamos a revertir situaciones negativas que se han dado a lo largo de la gestión. En turno, el gerente general regional, doctor Jorge Núñez Acevedo, indicó que se han establecido lineamientos para intensificar la identificación y el manejo de riesgos mediante el empleo de métodos innovadores en aras de cuantificar las medidas de intervención e ir mejorando los modelos propuestos por la Contraloría General de la República. Trabajar este tema bajo, obviamente, métodos mucho más modernos, con avisos y que el trabajo lo haga cada usuario. Es algo que nos asegura tener menos problemas en el futuro. Las medidas de control hay que cuantificarlas también, no solamente identificarlas. Y estas cuantificadas, obviamente, nos van a dar con cierta seguridad mucha más, doctor Jorge Núñez Acevedo. Pero como gobierno regional, esto es realmente un instrumento que nos va a servir de muchísimo para, una vez más, poder cuantificar nuestras medidas de control.